Y ahí va otro de la pluma plebes Y puro enigma norte No más la gorra resalta pues la dura está polarizada Una super duty levantada y si se calienta la zona Muy bueno para su trabajo y muy fina persona A veces no ven con fusil Pero la que no se despegue es una super del barri Blindado por los demonios todos son gente del mayonesa Ellos no se quitan la camiseta No le gusta mucho hacerle al pancho Y a veces no ven por culich y otras por el rancho Con una Barbie pa'l relax En tina viene el codo Mientras ven los caballos bailar El respecto se ha ganado Tiene porte de un vato pesado En la mafia suena fuerte el chavo Cuando se alborota siempre sordo Pues trae la escuela de su cuñado Maguito gordo Sus pisteadas no tienen fin Si no me creen pregúntenle a su compadrito Serafín Y aquí venimos de nuevo Con los corridos verdaderos Y por Enigma Norte Hay otro Y arriba en la sombreriza Seguimos pateando a que en la empresa Vayan destapando Una cerveza le saco la vuelta Los problemas Prefiero hacer negocios Que andar gratis en la quema Que toque Enigma y Edición Y avísenle a Mario Quintero Que empiece con mi canción La familia es lo primero Mi retoño Yo cuanto los quiero Y aunque me pinten De mujer y ego Este corazón ya tiene dueña Por cierto mi lista de amigos Ahora es muy pequeña Soy bueno si se portan bien Soy malo si se lo merecen Porque aquí hay power también Gracias a Dios Hay con quesos a Lucita Y brindemos Por eso me voy Pero al ratito regreso Ya diste la sesna Y lleva clavo Soy jefe No soy un novato Se los dice el chavo En la prensa fui publicado Pero yo sigo al cien Con el señor Del sombrero delgado Aquí andamos su compa Luis R. Conrique Desde Culiacán Con la décima banda viejones Vamos a aventarnos un corridito Se llama El Chino ¡Jales! Ahorita no me ha recio que ayer Ahorita por acá por el frío Me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval lo trae en contada Al orden del señor Fresa A lo que ordene don Pez Un carrito para turistiar Tatuaje es un corte muy placoso Dos de mando pa'l negocio Pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un rolé Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza El chino se va a empezar He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ve De las calles yo ya me gradué De certificado cargó un rifle Y me monto la pechera A 38 también Las envidias nunca se faltan El gobierno se tiene en la mira Pero haces una comida De mi golos de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chico Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza Ya me voy a retirar ¡Cierro! ¡Cierro! Hombre muy duro Tuvieron que usar boludo Sus inicios cuando apenas Era un joven inmaduro Él es Arturo Beltrán Leiva su apellido Jefe de jefes Lo conocen los que cantan Sus corridos Padiracuato Tierra de muchos relatos Desde chamaco Chambiador Con sus guaraches Y sus trafos Los colombianos Resulten el polvito blanco No está tan fácil La cruzada San Juditas En mi santo En 2008 Washington Lo declaraba Era acusado De meter Más de doscientas toneladas Varios millones Dólares En efectivo A la bolsa Yo me echaba Y así se amaciza La combatiza Pariente Y no pasa nada Con los mayitos Compare ¡Ánimo viejo! Allá en Morelos Una fiesta Celebraba Con los cadetes De Linares Y también Ramón Ayala Llegó la armada De la fiesta Me pelaba Traía de escolta A la Barbie Con un R Me cuidaba En Cuernavaca Los marinos Me atacaban Por tierra y aire Nos rodeaban Un sicario Me informaban Ahí me quebraban Y esa batalla Ganaban Les contestamos Una hora De balazos Y granadas Me retiro Beltrán Leiva Es mi apellido Saludos Pa' mis carnales Que se quedaron Conmigo No me queré Tan temprano De esta vida Son las cosas Del destino Hey Google Call Rao Calling Rao Hello No me puedo decir A nadie Esto de nosotros Es un problema Y no puedes decirle A nadie Solo texteas Y es tarde No se supone Lo de tú y yo Pero dime Cómo paro Lo de tú y yo Yeah No le puedes decir A nadie Porque esto de nosotros Es un problema Y tú No me acuerdo De aquel día Y esa canción Yeah Si yo se llega a enterar Va a ser un papelón Solo le puedes decir A nadie Solo te estoy a si Dale Porque esto de nosotros Es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas No me menciones Tú tienes más opciones Que doce corazones Pero cuando te tocan Me llaman Aunque esto de nosotros Sea un problema Haciendo cosas triple X Como tentación Con los ojitos chiquititos Como deseas don Dándote estable En la playa De Boquerón Llegué a esta dirección Si todavía quieres El brillo de tus ojos ¿Ti a qué me prefieres? Me voy de Turume Espero que tú me esperes Yo te lo pongo Tú no pongas A las redes Porque esto de nosotros Es un problemón Y aún me acuerdo De aquel día Y esa canción Que si se llegan a enterar Va a ser un papelón Yeah Eso no puedes decir De a nadie Solo testé así es tarde Porque esto de nosotros Es un problemón Yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama Dándonos candela Me había dicho Que estaba soltero Tocando la ventana Su nubio estaba afuera Me la jugué Pa' que nadie nos pierda Baby Esto de nosotros Es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo Yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Yeah Y yo no recuerdo De aquel día Y esa canción Yeah Que si se llegan a enterar Va a ser un papelón Yeah Solo puedes decirle a nadie Solo te te hace escaldar Porque esto de nosotros es un problemón Barbarito Díaz Si me vean viejo, ahí les va Y si me vean estando ahí cantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuero siempre a nadie ha matado Y en mi mano traigo una descaro Si a veces me calo y el grupito es para andar y he pericado Y echarme yo me relajo Los gemelos y más ni menos Es porque siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culcarme, enseñarme y ganarme la vida con trabajando Y en mi mano traigo una descaro Y en mi mano traigo una descaro Pusimos traje corto Le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estaba malo, coronada, se veía Luego me requisó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me chocaba El reggaetó la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Yo soy el link para mi raza Nunca me rajo y en Puebla tienen tu casa Me podrán ver muy sencillito No soy de marcas, manejo un perfil bajito Un reloj vacío me verán en mi muñeca Mala realidad es otra Y billetes me los pesan Viejo no estoy, soy un chavalo Pero la vida me tiene bien correteado De Veracruz, originario San Andrés Tuxtla y mis primeros pasos Lo más sagrado para mí han sido mis padres Y mis santos ni se digan porque yo soy babalao No soy mamón, ni selectivo Mi apoyo brindo siempre para mis amigos Sé que hay poder Muevo mis piezas y cuando quiero les armo un rompecabezas Yo quito y pongo más bien a mi conveniencia Satánicos mis asuntos, Romeo pa' las que sean Y ahí le va padrino al Fabrabo Aquí andamos al millón Puro grupo de esta compa Pablo Y su carnal Y ahí le va padrino al Fabrabo Hijo de ocho Mi padre Orula Abro caminos en situaciones muy duras Las gracias doy A mi padrino Que desde Cuba, México en la recorrido Un angelico que desde el cielo me cuida De tantas hipocresías Es mi tía la que me guía Si al rancho voy Ahí me relajo Tengo caballos, anaves para montarlos Y si me ven Ahí en la sierra Quizás culito y me hechiciando en carretera Pa' mi mujer, jodidito, lo que ella quiera Para mí ella es la más bella Con placerles mi tarea Bronca cayó Hace unos años Yo perdí todo Me querían ver destrozado Todo acabó Mis abogados Un buen trabajo Y ahora andamos celebrando Con mi tierrito me paseo por donde sea Sesc ahora es mi compañera Y el que aquí anda por un lado En este mundo frío Vivido lo prohibido También ando lo mío Soy de ferro y ando bien al tiro Porque ya no me quieren ver vivo Y cuido lo que es mío Ya saben los del cuatro Cómo defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado Y nunca lo han logrado Tumbarme el ganado Sigo firme y no me arrajo A las hojas me han correnteado Y los reyes caparlos No piensan que es un juego Cuando rezo en el refuego Y con mi raza navegando Sacramento paseando La vega ruleteando En el casino por un rato Gasto pa' acá sin pensarlo Y sigo generando Poritos benjamines Para seguir con este business Tengo casas en la esquina Me esconden de la pina Y la tienen bien lista Por si quieren de la chiva Ando pilas con mi clica Y sé que voy pa' arriba Saludos a la raza Que se buló mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron Y motas me robaron Pero logré casarlos Pura madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente Que no anden de corrientes Y una bala perdida Vale más que tu propia vida Entre las noches Ando atento Cuidando el terreno Con mi radio colgado Y mi galleto bien forjado Y una dama mía liviana Y siempre me acompaña Mi amiga María Juana Es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema Tengo muchos problemas Pero hacer la peria no es problema Tengo mis maneras De mantenerme en la quema Conozco las materias Cargo la nueva escuela Y los pies Y me senté la tierra Mis ojos son explosivos Cargo puro brillo Bebito a un preferido De botas No importa el motivo Brindo por mis amistades Y mis amigos de Ales Con esta me despido Sin nombre y sin apellido Para no ser tanto rido Corridos Chingaderas viejones Puro 10-4 Se la sabe Música Seguimos laborando, allá al interestado Estamos patrullando los plebes bien equipados Que me cargo por un lado Por allá en Guayabistos nos han de ver circulando Un hombre inteligente pero también reservado Que el puesto se ha ganado A base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil pero se la ha rifado Un hombre respetado como el presa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo apuesta lo grande los gallos Compadre 010 anda al tirante por un lado Agradecido estoy con el señor florezmentado Humildo es el muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre es enamorado Y para los traicioneros solo anden con cuidado Y un saludo para todas las pruebas a las cuatro Y a su compadre un cerro con riques Y puro cartel musical Luego me lo he ganado Ha sido regalado A base de carácter y rifado Me ha aventado mi gente sigue mis pasos Hay varios traicioneros Tuve que darles pa' abajo No te estoy inocente solamente a los contrarios Eso está demostrado Porque limpié mi plaza a cuatro letras Me respaldan eso ya está comprobado Luego un equipo armado listo para los chingazos Y cuando me relajo le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo cuando festejo en mi rancho Todita mi plebada andan siempre activados Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humildad y de respeto el señor fresa mentado Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre es enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando Que si de donde vengo Cuanta gente tengo Que es lo que va haciendo Cuál es mi función Soy brazo armado Eso que quede claro No daré más información Saquen cuentas traigo siete carros La última pregunta La verdad se me olvidó Quieren comprar mi cuero Pero yo no vendo lo que a mis dos viejos Tanto les costó No soy cualquiera pa' estar en venta Y en huelga tengo mi costón Si quieren cantar Puño de tierra Vamos a negociarlo Hoy nos vemos al topón Pensaron que era solo una tochita Cuando intentaron quitarme la vida Pero ay que gran sorpresa se llevaron Cuando miraron lo que el don tenía Era mi cuerno que abogaba por mi vida Ay que bonita tracadera en aquel día Dejé plantadas las golondrinas Prendieron la campana sobre los separos Desorganizados Desorganizados me encontró la ley De los punteros desaparecieron Y me lograron emprender La suerte hizo una mala jugada Vuelta en la azarraja Ni modo ya que iba a ser Ahorita no hay sencilla Ahorita no hay sencilla Solo traigo rayitas Pero nadie se cambia de compañía Todo el terreno Ese es mi territorio Y no se me acaba la pila Los cargadores Los cargadores firme van conmigo Uno es para la guerra Y el otro me da para arriba La gloria para los que se nos fueron Y mucha suerte a los que se quedaron Para el gobierno todo mi coraje Espero un diapo de mal infestado El desespero no visita la escuelita Y a la familia se le siga respetando Son sus deseos más anhelados